Bueno, esta parte final del programa, después de que tuvimos a Cata en el estudio, y como este programa es como de teletransportación, pues estamos otra vez con Cata aquí en la parte final del programa. Ay, Dios mío. Pero es que quería, de verdad, pues es una autosorpresa, porque si yo te diera a ti, no es que le tengo, pues usted me va a mirar así como diciendo, pero es que yo... Ok. No. Es algo gastronómico. Ok, ya sé por dónde va la cosa. Es algo gastronómico. ¿Usted acuerde? Es una autosorpresa que yo no la como, pues tú sí. Yo la como y me evoca la época nostálgica que cuando tú en las playas de Cartagena, en Santa Marta. Ah, ya sé. Cuando, por un, oye, el ceviche. Sí, famoso ceviche. Oye, la ostra. Yo comí mucho ceviche en mi época. Aquí en Miami. Con salsa rosada, ¿te acordás? Sí, claro. Aquí en Miami le tengo el sitio y aquí en la playa. La cosa. Miren, miren, miren a quién me encontré acá. Anda, mi tierrita con sabor a lo nuestro. Miren a quién me encontré. Juan, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Anita, qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Déjenme decirle que nos hemos encontrado aquí en la playa con ellos y esta marca que se llama Sifu. Juan y Ana Lucía, venezolano y colombiana mezclados en este proyecto que miren. Miren, miren, miren. Ah, no, le dieron la vera de gusto al hombre. No, 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 sagrado rostro. Como dicen por ahí, hacía rato yo no veía un ceviche y sobre todo con la calidad que ustedes lo están probando. ¿De dónde nace el tema del ceviche Sifu, por favor? Realmente en Venezuela, muy tradicional, en la playa. Eso es como que tú vas a la playa y tienes que comer ceviche. Yo también lo vi en Cartagena. Cuando fui a Cartagena me dije, no, ya va, esto es algo muy parecido a lo que yo veo en Venezuela. Yo soy de, viví muchos años en zona de costa, en Venezuela, en Valencia. Entonces, claro, amor por el ceviche, por todo esto, empezamos como a hacerlo. Y aquí en Estados Unidos, en Miami, pues vemos que a la gente le gusta, pero no había como mucho eso de que te lo llevan hasta el sitio, hasta la playa, como que era más en restaurantes, ¿no? Pero esta idea, sí, pues entonces la hicimos como a ver cómo daba y de verdad que ha estado funcionando súper bien. A la gente le ha encantado la idea. Qué bueno. Además que, ojo, que el ceviche tiene una particularidad, Cati, sobre todo para tu conocimiento, ¿no? Cuéntame, por favor. Y es que el ceviche venezolano es diferente al colombiano. Sí. Ellos, no sé si es que le meten más cositas que el nuestro o lo contrario. Tú que dices, Anita, ¿cómo es la cosa? Sí, yo le veo ahí más cositas. Otro tipo de mariscos, es como mix. En cambio, nosotros nos vamos mucho por el cóctel de camarones, que es como lo más tradicional en las playas colombianas. Venga, y el cóctel de camarón que se respete trae su picantico y trae la galletica, claro, la saltina. Ah, vean, no, la saltina general. Le tengo la saltina, la saltina la tengo, por lo menos, para que no se preocupe. Oye, pero yo tengo una pregunta. A mí me parece fabulosa la idea que uno está en la playita y te lo llevan hasta allá. Ah, ¿cómo es la dinámica para las personas que, por ejemplo, dicen mi plan mañana es precisamente ir a la playa? ¿Dónde los llamo? ¿Cómo es el delivery? ¿Cómo es la cosa? Nosotros tenemos una página en Instagram. Estamos nuevos en esto. Tenemos solo unos meses. Estamos desarrollando también un app, que eso es como una primicia. No sabía nadie, pero estamos desarrollando un app donde van a poder hacer los deliveries. Por ahora tenemos los números de teléfono y el Instagram. Nos escriben por ahí y nosotros cuadramos y al siguiente día en la mañana o a la hora que sea, nosotros se lo llevamos y siempre estamos todos los días haciendo las entregas. Lo más bonito, Cata, es este emprendimiento con tanto cariño y tanto amor que ellos lo han hecho. Directamente desde sus casas lo preparan con mucha pasión. Pero yo voy a ser comensal. O sea, me toca darle el visto bueno si sí o si no. Venga, yo le tengo si quiere el micrófono. Porque si no, ¿qué es el micrófono? No, el ceviche no se lo tengo, pero... Ok, ok, bueno, esta es la parte final del programa. Richard, que es nuestro camarógrafo y es paisano suyo. A ver, ¿qué tal? El hombre está, por lo menos el hombre está ya como pasando saliva. Pero yo le voy a decir, señoras y señores, en este momento... Bueno. ¡Buenísimo! ¡Lo máximo! ¡Maravilloso! ¡Sifu! ¡Muchas gracias! ¿Sí lo transportó a su Colombia querida o no? Le transportó, además que estamos felices y dichosos. Gracias, Anita, por estar con nosotros. Recuérdame una vez más la dirección, el teléfono, el apartado. Arroba Sifu Miami, es las redes donde nos pueden conseguir. En Facebook, en Instagram y por el teléfono también 786-702-2876. Es un teléfono exclusivo de Sifu. Y ahí le vamos a estar contestando todas las inquietudes, el delivery, los precios. Tenemos diferentes tamaños también, tenemos presentaciones para eventos, tenemos para fiestas. Mejor dicho, de todo hay ahí, que se comuniquen. Entonces, ahí cualquier cosa le podemos aclarar todas sus dudas. Bueno, y como yo te veo a ti ahí ya tan concentrado en el tema, pues despidámonos del programa. Precisamente con esta imagen, ahí Hernán feliz y contento comiéndose su marisco. Y ya saben que después de que se lo terminen, todo el tema del plástico, ya saben, a las canecas y nada de poner la arena en el mar. Besitos para todos y nos vemos, ya saben, próximamente aquí en Trendeando. 6 de la tarde, hora del este y 5 de Miracol.